Cine Latino presenta uno de los rostros más bellos del cine argentino. Dolores Fonsi, atrapada en un laberinto de obsesión. Juan no está ahí. ¿Por qué? ¿Y vos qué haces en su casa? ¿Estás enamorado de ella? Esa es la diferencia entre nosotros. Yo digo la verdad, él solo sabe ocultarla. Sufriendo un amor no correspondido. Soy nada sin él, siento que existo desde que la conozco. Soy una necesitada, es la verdad. Pero amando. Decime algo, cualquier cosa, pero decime algo. Te tenés que ir de acá mañana. ¿Cómo hiciste para olvidarte de mí tan rápido? Hasta las últimas consecuencias. Te amo. La Mujer Rota, en Domingo Estelar. Domingo 12 de Enero, a las 10 p.m. Por Cine Latino.